¿Cómo están queridos emprendedores? ¿Cómo están amigos marqueteros? En vista que se viene el 28 de julio, fiestas patrias en el caso del país del Perú. Bien, en esta oportunidad te quiero enseñar a realizar un logo, tal como puedes visualizar aquí en pantalla. Este logo lo he realizado en Canva. Simplemente muy fácil y muy rápido, la cual pues te puede servir mucho para tus diseños gráficos o de repente te sirve para ponerlas en tus historias de Facebook, en tus historias de WhatsApp, en tu TikTok y etc. Vamos a hacerlo rápidamente. En tu buscador de Google vas a escribir Canva. Canva.com y te va a llevar a la página de Canva, la cual es muy fácil crearse una cuenta gratuita solamente con tu correo de Gmail. Así que con todo. En este caso nos vamos a ubicar aquí en el buscador y vamos a escribir logo. Ok, ya escribí la palabra logo, la cual puedo yo también agregar mi categoría. De repente quiero un logo de tecnología, de restaurantes, de empresa constructora y etc. De repente quiero un logo de maquillaje, por ejemplo. Puedo buscar lo que yo deseo y pues Canva me da unos diseños casi listos para yo realizarles algunos cambios nada más. Pero en este caso voy a realizar un logo completamente cero. Muy bien, aquí es muy importante que sepas lo siguiente. Cada vez que veas el signo de sol y la coronita, quiere decir que estos diseños son de pago. Porque existe una versión de Canva Pro, la cual tienes que pagar también. Pero en este caso con tu correo de Gmail es suficiente. Así que con todo dale modo gratuito. Voy a elegir este logo o esta plantilla más que todo que es libre. Selecciono aquí y le doy donde dice personaliza esta plantilla. Muy bien queridos amigos, esta es la interfaz de trabajo de Canva. Para lo cual me interesaba nada más el tamaño del logo. En este caso para hacer un logo desde cero. Esto lo voy a borrar, le doy un clic, suprimir o clic y eliminar. Aquí en el tachito, eliminar, 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 eliminar. Solo me interesa el espacio de trabajo, ¿ya? Vamos a realizar lo siguiente. Aquí en elementos, vamos a ubicar en elementos. Aquí en el buscador vamos a escribir cinta, ¿ya? Cinta. Bien, le doy un enter y se me muestra varios, digamos, vectores, ¿no? Pero en este caso me interesa los que son gratuitos. Voy a deslizar un poco aquí. Me interesa este. Voy a seleccionar. Este es un vector en la cual me permite cambiar el color. Es muy importante tenerlo en cuenta en este caso. Voy a agrandar un poco y bien queda. Ahora sí, nada más yo le doy un clic y voy a cambiar el color. Aquí selecciono color, voy a elegir en este caso el color rojo. Nuevamente le doy aquí color y elijo el color rojo. Ahí está. Otra vez aquí. Y bien, como ha tenido tres colores y ya tengo, ¿no? Tengo mi cinta en color rojo, ¿ya? Porque voy a trabajar con los colores corporativos de nuestra bandera del Perú, blanco y rojo, nada más. Ok, en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar unas banderitas, ¿ya? También me ubico aquí en elementos y voy a escribir la palabra bandera del Perú. Y voy a elegir esta. Me interesa esta que tiene esta manito. Vamos a darle un clic aquí. Correcto, fácil y sencillo. Yo la voy a ubicar aquí. Bien, en este caso le doy clic derecho. Me voy a donde dice capa. Le voy a enviar al fondo, ¿ya? Para que salga la manito desde atrás de la cinta, ¿no? Aquí yo voy a arreglarlo rápidamente. Aquí también se me muestra una, digamos, unas flechitas. La cual yo también puedo rotar la imagen, ¿ya? Le selecciono mi banderita en este caso. Y se me activa una palabra que dice duplicar. Le doy duplicar. Es decir, se me hace otra copia de otra banderita, ¿no? La cual lo deslizo hacia allá. Y también le doy clic derecho. Capa. Detrás. O en este caso, enviar al fondo, ¿ya? Y bien, voy aquí a darle sus ajustes necesarios. Pero en este caso voy a voltear la imagen. Me voy a donde dice girar. Selecciono girar. Y le doy donde dice girar horizontalmente, ¿ya? Para que se vea algo así, ¿no? Aquí nada más yo aquí en la flechita voy a enderezar un poco. Y bien, queridos amigos, ya va quedando, ¿no? Ahora voy a escribir una palabra que diga 28 de julio, ¿ya? Para eso me voy a ir donde dice texto. Y voy a elegir esto, ¿no? Voy a escribir 28 de julio. Ok, ya escribí. Y bien, ¿no? La letra no ayuda mucho. Vamos a cambiar la tipografía, obviamente. Selecciono mi texto. Me voy acá. Y deslizo acá. Y en este buscador voy a escribir star love. Esta es la palabra. Y bueno, este es el nombre de la tipografía, ¿ya? Voy a seleccionar esta. Y bien, se me ha cambiado ya el tipo de letra. En este caso, bien, la letra primera mayúscula y las demás minúscula, ¿no? Para ello le voy a dar un color. Voy a seleccionar 28 de. Selecciono. Y me voy donde dice color. En este caso le voy a poner un color azul, ¿ya? Y también la letra feliz. Selecciono. Me voy a color. Y elijo el color azul. A ver, vamos a dar un clic afuera. Ahí va quedando ya. Voy a deslizar un poco más abajo. Ahí lo voy a cuadrar fácil y sencillo. Y la palabra julio selecciono. Y le voy a poner un color rojo, ¿ya? Para que quede genial. Aquí color del texto. Selecciono el color rojo y listo. Entonces me falta 28 de julio felices. Fiestas patrias. Voy a escribir aquí. Entonces me voy a texto. Selecciono un texto. Voy a escribir fiestas patrias. Listo. Todo elizo un poco acá. Voy a, pues, a reducir su tamaño. O también te vas acá, ¿no? Vas en menos, en menos. Se reduce. Bueno, en este caso voy a poner un más grande. Para lo cual voy a, este, cambiar la tipografía también, ¿ya? Aquí voy a escribir en el buscador, obviamente, Aileron. Aileron se llama la tipografía. Selecciono. Correcto. Está bacán. Selecciono otra vez. Le pongo acá, pues, en negrita. Negrita ahí. Para que se haga la letra más gruesita, obviamente. Y un poco que se inclina la letra. Ahí está bacán. A ver, ¿qué más falta? No hay que darle un detalle para que la letra, pues, se ponga en forma de onduleo, ¿no? Está como una onda. Para eso, yo selecciono mi texto y me voy donde dice efectos. En efectos deslizo hacia abajo, hacia abajo. Y hay una palabra que dice curva. Aquí selecciono curva. Para ello tengo que tener seleccionado mi texto, obviamente, ¿no? Le doy curva. Se pone hacia abajo, ¿no? Lo que no es correcto. Pero no te preocupes, deslizas hacia abajo otra vez aquí. Y aquí, donde dice correo, en este caso este botoncito, lo arrastras hacia la izquierda, hasta la izquierda, hasta la izquierda, hasta que haga reforma ahí, más o menos. Y va quedando. Para eso selecciono y le voy a poner un color blanco. Ok, ya se entré. Pero esto creo que está muy abierto. Selecciono. Me voy a donde dice aquí, pues, espacio, espaciado. Y aquí voy a reducir, bueno, en este caso el interlineado. Deslizo hacia hacia la izquierda. Y bien, ahí un poco nada más. Para que, como que se ajuste la letra, ¿no? Deslizo un poco más abajo y cuadro. Ya está. Ya casi listos, queridos amigos. Pero voy a agregarle un detalle muy importante. Para ello me voy a ir donde dice elementos. Y voy a escribir. Y bien, estrellas escribí. Se me muestra este vector, que es gratis. Selecciono. Automáticamente se me va mi espacio de trabajo, la cual voy a reducir el tamaño. Y en este caso voy a recortar una estrella nada más. Pero voy a cambiarle el color. Aquí en color, obviamente que es rojo. Y voy a ir donde dice recortar. Para eso selecciono mi vector, recortar. Y listo. Y voy a seleccionar este. Para que me permita recortar, en este caso, quiero recortar solamente una estrella. Y ya está. Listo, le doy en listo. Y pues, ya recorté mi estrella. Lo cual voy a ponerlo en medio. Ya, aquí voy a duplicar otra estrellita. Voy a ponerlo acá más o menos. Este un poquito más arriba. Y bien, queridos amigos, ya quedó mi logo diseñado en Canva. Aquí nada más nosotros vamos a descargar, obviamente, nuestro logo. Aquí le doy en compartir. Y nada más selecciono descargas. Selecciono el botón moradito, descargar. Y listo. Vamos a tener nuestro vector descargado ya. Muy bien, ya se descargó. Me voy a dirigir a mis descargas. Ahí está. Actualizo. Y aquí tengo, ¿no? Ya está. En descargas puedo mostrarlo. Ok, visualizo que está bonito, muy chévere. Me gusta, me encanta, ¿no? En la cual también quiero yo enseñarte a animar este logo, ¿ya? También se puede animar así como un videito para que lo pongas en tus historias también. En la cual te dejo el video por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!